Presidente, en Compromís compartimos plenamente el espíritu y la finalidad de esta proposición no de ley. La vamos a votar favorablemente porque pone el acento en un problema gravísimo sobre el que debemos reflexionar. Los incendios forestales tienen origen diverso, en gran parte vienen de la desertificación asociada al cambio climático, pero también tienen una etiología que muchas veces se entronca con la presión urbanística depredadora que está haciéndose fuerte en todos los parajes de nuestro territorio y especialmente en las costas. En el país valenciano en los últimos diez años hemos sufrido 3.812 incendios y desde el año 2007 nos han ardido más de 87.000 hectáreas, o sea, una barbaridad de terreno en un espacio que ya había estado muy machacado por el urbanismo, por la especulación urbanística. Este grave problema ha intentado ser atajado a diferentes maneras y, efectivamente, como ha señalado el señor Cantón, nosotros teníamos un marco normativo que, de alguna manera, intentaba proteger el bosque que nos queda y él dice que inexplicablemente esto fue cambiado el año pasado por la ley 21.2015-20 de julio, pero no, la explicación es simple. Esta reforma legislativa de julio del año pasado se hizo para contrarrestar los efectos en gran medida de una previa modificación legislativa que había adoptado el Gobierno del Partido Popular en la comunidad valenciana, por la cual ya se anticipaba esta reforma que ahora tenemos en el texto del artículo 51 de la ley de Montes. Y nosotros, la Generalitat Valenciana, ya con el Gobierno del Botánic, esta posibilidad de saltarse el plazo de 30 años y volver a construir prácticamente enseguida, si se aprecian razones excepcionales de supuesta utilidad pública, esta posibilidad el Gobierno del Botánic la ha cortado a finales de diciembre del año 2015 en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Por tanto, nosotros en nuestro territorio este problema ya lo hemos solucionado, pero efectivamente hace falta que la ley estatal vuelva a su estado primitivo y que este artículo 51 quede eliminado y se deje el plazo de los 30 años, tal cual sin posibilidad de admitirse ninguna excepción. Tenemos que blindar los terrenos quemados contra la especulación urbanística. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y sí que dejo apuntado que sería conveniente que en esta legislatura esta comisión abordara el estudio de otras medidas que coadyuven en la misma dirección. Sí que considero que todos los grupos aquí representados deberíamos ponernos a trabajar para ver de qué manera podemos, o con ampliaciones de los prazos o con otras medidas, podemos combatir esta lacra que está amenazando con convertirnos en un desierto. Muchas gracias.